Hola, soy Walter Erviti. Yo sé muy bien que ser rayado es una forma de vida. Es gritar con el corazón, es dejarlo todo, es no parar de apoyar. Es convertir las críticas en esperanzas, es pintarse de azul y blanco. ¡Gracias! 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 Que el graderío se pinte del color del cielo, porque cada vez que me pongo la camiseta rayada, así me siento. ¡Vamos! ¡Levántate conmigo y pintemos la ciudad de azul y blanco!